amigo amigo que tal como estado el día de hoy le traigo un reto si se jala o no ya que usted participó en el reto a la marucha y que el día de hoy le traigo la campechana amigo para que se la viente toda suya adelante usted se le acaba la campechana en menos de dos minutos le regalo 500 pesos y fácil compa si gusta prepararla a su gusto hay una cucharita natural y está abo déjenme alistar el cronómetro tenemos un refresquito para que la pueda bajar y pues aquí tenemos el cronómetro amigo el reto así de fácil si te la terminas en menos de dos minutos yo le doy 500 pesos así de fácil que dice bueno pues a la cuenta de tres no una dos tres compa inicia el reto por 500 pesos amigo así de fácil usted se la tiene que terminar al menos de dos minutos no el otra vez yo vine aquí a comprar aquí estamos en el soriana y pues me dijo yo quiero entrarle al reto a la campechana compa que posimos le dije ya ves aquí ando compa cálice usted puede lleva 20 segundos compa y me dijo yo quiero entrar el reto a la campechana y así que aquí ando amigos cálice compa lleva 40 segundos venga su compa ánimo usted puede compa échele échele tómale caldito tú pues usted puede así de fácil compa hay tire 500 pesos están en juego cálice 52 segundos usted puede compa ánimo si se puede no alante alante y un gaso anda con todo mi compa ánimo y un gato compa no le llega ni la mitad alice usted puede usted me dijo que sí podía y aquí ando compa ánimo si se puede ya le quedan 50 segundos y un gaso ánimo usted puede compa híjuela a la lleva a échele ahí está el fresquito los ánimo si se puede a la lleve compa anda con todo ahí están las tostaditas ahorita si no se va a terminar usted puede chúpele caldito compa chúpele caldito así que las personas que quieran entrar a este reto de la campechana adelante se puede decir pues va compa así la lleva a la gira ingas un minuto 42 segundos un minuto 43 si se puede compa híjole caldito están en juego 500 pesos amigo bueno amigos si quieres entrar al reto de la campechana déjame saber que los comentarios no aquí está la feria para dar a las personas que se termine la campechana en menos dos minutos inga su compa ya lleva dos minutos inga subir ahí está bueno compa no le acuasó casi nadie bueno pues usted me dijo la otra vez déjate venir con el reto a la campechana que yo la voy a hacer pedazos ni modo compa reto es reto y pues usted lo intentó y pues aquí está el refresquito en él ahí está su coquita está la tostadita y perdía por haberlo intentado yo le voy a regalar 100 pesitos que tal ánimo si se puede no para la otra ya está compa pues ni modo compa siga disfrutando su campechana y nos está viendo un próximo vídeo usted me dijo venga te vení con la campechana o no me dijo pues le cayó maravilla entonces la campechanita ya está compa ahí estamos provecho nos vemos bueno mi vaso pero voy a pedir por favor quiero me echar aire en el vasito y compa le quedó la mayoría y pues guay está compa ni modo mire mire a mí una más sencilla para poder que pueda ganar no pues ni modo el reto a la campechana dos minutos está muy difícil compa o si está fácil ya personas que se